No hay más nada para que te guamen, yo sé que yo también quiero probar, te puedo elegir Y tú viniste a Basónica como Brasil, y tú viniste a Matana como King Peel Tú viniste a beberse pesa de barrio, tú sabes que conmigo duele a refir Atrévete, te, te Desápate, quítate el smart, déjate taparte Y nadie va a retratarte, levántate, ponte jaripe Prétete, saca de chispa al instante